unaordeca de la guerra 2.50 la guerra La guerra con los y a lo de las de la guerra es una cosa esto pero es una de las cosas que van a las personas pero y esto no no es la guerra en esta nación la guerra pero es un caso de los patos de la tabla en el estilo, y de manera posible, pero no era usted, de manera que era su sucesión, no era sucesión, no era sucesión, no era sucesión, pero no era su estado como un estado. Si no era usted, de manera que el Nafarro no era el patos de la tabla que era como un trabajo. Esta vez, la primera vez se plantea, Pero está en serio, no hay que decirle al tema, pero ya está en el resto. Llamar nos va a dejar que podamos ver qué puede parecer así, a la política convencional. ¿Y ahora sí pensamos exactamente? Espanya es en Europa. España está en Europa, y en Europa es en Europa y en Europa. Hemos estado en el abogado y hemos dicho que es algo convencionales y burocráticos. ¿Cuál es el periodo de Cataluña? Cataluña no es lo que dice. No es lo que dice. El Parlamento con la ley de Juanza Madrila, Juanza Madrila y Juanza Madrila, ya podemos volver, punto. 싶은 que alguien que se está enamorada con ellos. Es el caso de la de Juan Sebabella, son su humil, su firma y su moderación, así comopelled al mundo. El Estado es hermosa, está en el mundo, es una problema. Es la misma pregunta que tenemos que hacer ser un del는데요, hacer una política de trabajo para que no se haya olo y no se haya olo ni se ha ayudado. Realista es que este es algo Eso es lo que pasa. A la vez ha ido, se le dice. Se le dice, y cuando se le dice, que se le dice a Metrolía, que se le dice a Cataluña. Cataluña es violencia, y no es así, no es así. ¡Ezarres! ¡Ezarres! Excarbatuos, bueno, que es el motivo de la realidad que nos hemos contado. Ese es el motivo de la solución. El pacto es lo que nos vamos a hacer. ¿Nos vamos a hacer? ¿Qué? No, no, no? No, no? No, no? No, no, no? No, no. En aquí, nos dice que, la gente se ha pensado, PNV, no es esto, no, no? Es esto, el partido español. Es partido regionalista español. Y, no, no os dice, no es lo que nos dice. Un nuevo pacto autonómico para las tres provincias y punto, i da, la purgure y lo que nos dice, no, no, va, ahí está. Pero, no. No, no, Siempre estaban en ella, el arreglario, desde que se hizo la obra, y se quedó el cháverito, salgaba de ella. Se quedó el joven que ella estaba haciendo.